Sí, le siento taquicardia aquí un poco. Vamos a comenzar porque Juan está en esta, la silla más caliente de la televisión. No te confundas, no es la mesa caliente, eso es más tarde. Y que me prendan el fuego, por favor, porque necesito que este señor arde en llamas, porque vamos a comenzar. La verdad y sin tapujos, ¿estás listo? Sí, estoy ready. Listo, bueno, comenzamos. Si en este momento tuvieras enfrente al rey grupero, ¿qué le dirías? ¿Qué harías? Lo saludaría y le daría un abrazo y continuaríamos la conversación que se quedó pendiente. ¿Si son amigos o enemigos? Somos cordialmente compañeros y queriendo establecer inclusive hasta una amistad, no pasa nada. A ver, Patito, con sinceridad, cuando ustedes se abrazan, cuando él te dice perdóname porque siento que te hice mucho daño, ¿lo sentiste real o te pareció más que era nada más para el programa? Yo, bueno, yo quiero pensar que fue real. ¿Pero qué sentiste en ese momento? Yo sentí que fue real, porque yo también, como se dice, I got caught up in the moment. Me quedé, me atrapó el momento, ¿entiendes? Entonces sí noté, esa pared se quitó y me dio muchísimo gusto todo lo que me dio. O sea, que sí le creíste. Eres una persona que si te enamoras fácilmente, te pregunto, ¿pensaste en la posibilidad de un amor dentro de la hacienda o te gustó a alguien? No, me dio tiempo, me enfermé. ¿Cómo te enfermeron? Sí, eso no lo vieron, obviamente, porque hubieron momentos donde inclusive estaba retorcido del dolor. Me dio gastroenteritis para que entiendan y para que capten bien. Lo que pasa es que, bueno, no lo vieron al aire. Desde que entramos al programa yo me enfermé y eso fue lo que pasó realmente. Me dio gastroenteritis. Voy a entender que por eso saliste en primero. Bueno, no, no, lo importante es que yo, por lo menos en la prueba, en la prueba, en la prueba, mi meta era no caerme primero que el rey. Ajá. Con todo y que me estaba muriendo, así que creo que lo logré. Ah, pues ahí sí, algo de riña entre ustedes por más que diga. Ah, no, 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 siempre. Porque todavía no... No, 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 tenemos un pendiente, todavía yo tenemos que hablar. Ok, ok. Esto no está bonito así. Te voy a dar los siguientes nombres, Juan Vidal, y me tienes que decir a quién eliminarías y con quién te casarías. Y con quién tendrías una noche de pasión, pasión. La primera, Dania, Bebeshita o Maneli. Con quién te casarías, con quién tendrías una noche de pasión. Y a quién eliminas. Y a quién eliminas. Primero a quién eliminas. Primero a la mamá, a quién eliminas. A quién eliminas. A la Bebeshita. Ah. ¿Por qué? Porque era una candidata débil, realmente. Ajá. Y pues hubo, yo siento hasta justicia de que haya salido Samira. Pero la estás eliminando de tu vida. Sí, tú también. Y del reality. Y del reality. Ella sigue en el reality, ¿eh? Eh, Dania. ¿Con quién te casas? ¿Con quién te casas? None of the above. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Te dije una. Pero bueno, para la noche de pasión Maneli, que se ve que es bien acá. ¿Y te casas con Dania? ¿Y te casas con Dania? Muy bien. Y ahora vamos con los hombres, con tus compañeros. Beso. Tienes que escoger al más débil, al más feo y a quién eliminas de la competencia. Cerboni se va de una vez. Espérate. Tenemos al potro, Salvador y Cerboni. Ajá. Salvador y Fernando Lozada. A Fernando Lozada. Ok. Dime, el más débil de ellos. El potro, Salvador, Cerboni, Fernando Lozada. El potro. El potro. El más débil. 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 El potro, Cerboni o Lozada. El potro. ¿Y a quién eliminas? Se cae de la mata. Cerboni. Cerboni. Sí, tú sí tienes riña con Cerboni todavía. Eso no ha sido curado. Él parece que la tiene conmigo, pero cuando quiera, de frente. Porque desde un principio, en lo primero, primero que dijo, dijo que tú no eras sincero, que eras un traidor. Sí. ¿Te gustaría hacer las pasas con él o no? Simplemente dejarlo. Con él no me interesa. Con él no te interesa. Uy, qué fuerte. Dios mío. ¿Quién te cayó mal desde el momento que entraste a la competencia, aparte del Rey y aparte de Cerboni? ¿Por qué esos dos ya los quedó claros? ¿Quién me cayó mal? Manelink. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? En un momento. Ajá. Esto no lo vieron porque no salió la idea. Sí, claro. Hay muchas cosas que no salió la idea. Hay un momento donde yo agarro una copa, cuando estamos recién llegados, cuando entra el segundo grupo, y yo agarro, soy el primero que agarro una copa para servirme un vaso con agua, porque no estaba tomando sangría. Y se me revienta en la mano. Y Manelink dice, tú eres el primero que sale. Es bruja. Es bruja. Es bruja. Es bruja. No, ya, 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 mami, ya. Ya, ya, ya. Ya te hiciste mi pie. Me tiré de espaldas al mar siete veces y olvídate, he hecho de todo ya.